Exclusivo DJ África Señoras y señores Osman y García, la voz La voz Jay Álvarez, Parruco Estamos haciendo historia Cuba, Puerto Rico, haciendo historia Soy el de Matona Soledad Quiero sacarte de su oscuridad Confía en mi bebé, tenemos que hablar Si quieres tú escogerse el hogar Donde como no podamos estar Y los problemas dejémoslos atrás Cuando te quieres tú lo sabes Deja la pena conmigo De tu cuarto apretame la llave Que esta noche tú iré conmigo Estoy pa' dártela, estoy pa' dártela Y ahora tú sabes que yo estoy pa' dártela Yo estoy pa' dártela, estoy pa' dártela Tú tienes pena y yo estoy pa' quitártela Yo estoy pa' dártela, estoy pa' dártela Tú tienes pena y yo estoy pa' quitártela Tú tienes pena y yo estoy pa' quitártela Tú me la daba y yo vine a cobrártela Tú me la daba y yo vine a cobrártela Mamá, 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 mamá soy pa' dártela, estoy pa' dártela Tú sabes que yo estoy pa' dártela Yo estoy pa' dártela, estoy pa' dártela Tú tienes pena y yo estoy pa' quitártela Yo te quiero y tú lo sabes Deja la pena conmigo De tu cuarto préstame la llave Que esta noche dormiré contigo Yo estoy pa' quitártela Pasaste mi ya en mi cama la noche entera Y ponerte a viajar con mi semántica Combina lo de agresiva con romántica Sé que estás sintiéndola Cuando me envuelvo con tu cuerpo acariciéndola Y nuestro cuerpo saca el oro sintiendo el vapor Cuando combino lo agresivo con romántico Yo te quiero y tú lo sabes Deja la pena conmigo De tu cuarto préstame la llave Que esta noche dormiré contigo Estoy pa' dártela, estoy pa' dártela Tú rato sabes que yo estoy pa' dártela Yo estoy pa' dártela, estoy pa' dártela Tú tienes pena y yo estoy pa' quitártela Estoy pa' dártela, estoy pa' dártela Ahora tú sabes que yo estoy pa' dártela Yo estoy pa' dártela, estoy pa' dártela Tú tienes pena y yo estoy pa' quitártela Bienvenida a mi vida, te dije que estaba pa' dártela Tú creíste que yo jugaba contigo La palabra de amor que yo te juré Lo lidera mi corazón gritando Te necesito conmigo Estoy pa' darte la razón cuando la tengas Estoy pa' darte la rienda Pa' cuando quieras me detengan Voy a darte todo lo que necesitas Pa' que entiendas Que te amo y no hay nada que me detenga Pero bueno, dime a ver que tú me vas a dar a mí Que me he quedado sin nada porque yo no te lo di Esto es tanto y tanto, tanto y tanto Esto es tanto y tanto, tanto y tanto Dura, tú sabes que yo estoy pa' dártela Tú tienes pena y yo estoy pa' quitártela No me la quites que yo estoy pa' dártela Tú me la debes y yo vine a cobrártela Esto es tanto y tanto, tanto y tanto Oh, 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 oh Estoy tanto y tanto, tanto y tanto Oh, 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 oh Estoy pa' dártela, soy pa' dártela It's a classic game From Miami J. Amber es el dueño del sistema De camino pa' la cima Como un channel de producer DJ Joni Pa' 400 todo el tiempo Don't cuidado Oh, 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 oh Parruca Los autores del saludo Perreque Don't cuidado Omari García La Voz La fábrica de éxitos